...de Aciaga para la Universidad de Chile, verano del 89, perteneciente al campeonato del 88, 15 de enero para ser más rigurosos. Cobresal enviando por vez primera y única a la U, a la segunda división, dos goles del negro. Sergio Salgado para Cobresal y la tristeza para el equipo de Manuel Pellegrini y Rispamonti. Pero la U tuvo honor, tuvo dignidad y por lo menos no perdió. Mira el error asqueroso en la defensa de Cobresal, los goles de Álvaro Vergara que había reemplazado a Héctor Tito Hoffen. Se jugó en el Estadio Nacional la última fecha del torneo correspondiente al año 88. Hubo más y Jorge Pérez, después de este centro por la derecha de Patricio Reyes, va a encontrar el definitivo 2 a 2. No le sirvió porque la U esa vez, insisto, cayó por primera y única vez en la segunda división. Estuvo un año y después volvió.